Buenas a todos chicos, chicas, otro vídeo aquí, noticia de cine. Hoy os traigo otra vez, bueno, no sé si hice ya un vídeo de la película de Steve Jobs que iban a hacer, de biográfica, bueno, la historia de Steve Jobs. Y esta película va para un lado, va para el otro, bueno, este proyecto va pasando de mano en mano. Primero tenía David Fincher, que dijo que se encargaría de dirigir la película, quiso que Christian Bale fuera el actor. Christian Bale le envió a tomar por saco porque prefería la película, bueno, prefería otra película, ahora no me sale aquí, prefería hacer otra película. Luego David Fincher pasó del proyecto, vale, dijo, por culo ya me he cansado, voy a hacer otra película. Lo cogió Danny Boyle, vale, el de la película Trends, una película así, suspense, acción rara. Y bueno, y luego ofreció el papel para ser Steve Jobs, pero tampoco le dijo que no, eso hace poco, eso hace poquito que lo leí. Y Leonardo DiCaprio dijo que no porque estaba, bueno, aceptó otra película que se llama The Revenant. Así que nada, Danny Boyle pues está así un poquito parado y se ve que, bueno, que estaban buscando sustitutos para hacer de Steve Jobs. Y que entre pitos y flautas, que ahora ya otra vez está Christian Bale ahí negociando y ahí sería la cosita. La pregunta es, chicos, si veis a Christian Bale haciendo de Steve Jobs, si, no, yo no sé si lo veo, que a Christian Bale me encanta. Pero para este papel de Steve Jobs, no sé yo. Pero bueno, la noticia es esta, chicos, la película Steve Jobs está aún por aquí flotando, se está aún negociando personaje. Supuestamente, entre pitos y flautas, esto se alargará hasta 2016. Y nada más por mi parte, os dejo el link en la descripción, como siempre, para que os hagáis un poquito la noticia de cómo ha encaminado este proyecto. Y nada, chicos, suscribiros. Pues suscribiros, hombre, y dadle a like si os ha gustado la noticia y nos vemos en próximos vídeos. Adiós, un saludo.